Nidara deramo de ñoyo, jugende moradime Mejango ya kwayo de, no ere gansera Kiuma garana que soka, nidete moradime Naderi diamo de ñoyo, daugande moradime Nidara deramo de ñoyo, jugende moradime Mejango ya kwayo de, no ere gansera Kiuma garana que soka, nidete moradime Naderi diamo de ñoyo, daugande moradime Kiuma garana